¿Y por qué? Por favor, retírate. ¿Por cuál es el motivo? Que no me estás escuchando. Es que estoy hablando conmigo. Bájale a tu cocina. Pero yo estoy hablando para ello, señor. Bájale a tu cocina. Ok. ¿Cuál es su nombre? Artículo... Defícate tú primero. No, usted... Quítate la máscara. Defícate tú primero. Dame tu INE. Usted es servidor público. Yo es servidor público. Usted se tiene que identificar primero. Artículo 47. No es servidor público, se tiene que identificar. Por eso. No es una cosa. Calla tu momento. Ah, tengo que me calle. Hásemos. Pero que... Deja de ver, oiga. Oiga. Tú ya fuiste a otros municipios. Perfecto. Toda la república. Ahí te dijeron que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque llegaste a pedir un permiso. No, te di permiso. ¿Aquí ya pediste el permiso? Sí. El permiso de 10. Porque yo no estoy vendiendo nada, señor. Oficial. Señora. Amigo. Ay, mande. Este es el... Por favor, amigo. Espírate. No, pero no es... Este está para prevenir el delito, señor. ¿Cuál debe ser mi delito? Espírate, por favor. Pero eso le está haciendo una prevenir. ¿Cuál es mi delito? Porque no tiene sus permiso. ¿Pero usted no le competes pedirlo? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Está seguro? ¿Está seguro de lo que dice? Lo vende alguien del ayuntamiento y me tiene que hacer una llamada de atención primero desde el ayuntamiento de usted? Eso se fue el policía. No. ¿Le está valiendo lo que él te dijo? No. ¿Sí? Por favor, repírate. Este le den a sugerir a las redes sociales y van a ver... Tú no tienes ningún problema. Van a ver... Tienes que dirigirte al ayuntamiento, a la dirección de espectáculos. Ok. Ahí tienes que solicitar un permiso. Que vende espectáculos a retirarme. Y el espectáculo te va a expedir el permiso donde tú puedes trabajar en cualquier área de los parques. Que vende espectáculos a retirarme. Entonces, es tu obligación, como ciudadano, acudir al ayuntamiento a solicitar el permiso de él en la dirección de espectáculos. Así que, por favor... Entonces, esto le vamos a hacer así. Esto es gratis y no lo pueden quitar. Esto es gratis. Esto es gratis. ¿No? 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 ¿Y si la gente me quiere apoyar con algo? No. ¿No estás buscando? No se puede. No. ¿Por qué no dan equipo en el coche? No. Independientemente. Tienes que pedir un permiso. Es lo que quieras regalar a la gente. Entonces, a los que piden cargar, ¿por qué no los llevan al bote? Entonces, igual los parques están... No. Yo creo que el lugar que avance... Sí. De suma que le denuncia. Simple y sencillamente tenemos que hacer las cosas. Es una tolerancia de las leyes, ¿no? ¿Sí? 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 Es una tolerancia de nada más. De la manera, ¿por qué hay menores de edad que están viendo esto? ¿Qué es lo que están dando ustedes como una autoridad? Dije, por favor. ¿Y por qué no dan una tolerancia? Te estoy pidiendo que vayas a la dirección de espectáculo, que te solicitas tu permiso y nadie te va a molestar. Claro que sí. Que te solicita tu permiso a la dirección de espectáculo. Es padre de familia y abuelo, ¿por qué no permitan que estos niños te hagan? Pero lo que ellos quieren es el pensamiento que paguen. Es dinero. ¿Eso es lo que quiere Cecilia, patrón? ¿Dónde está su ayuda de Cecilia, patrón? No, no quieren ir a Quica, pero no se vale. Es que quiero que me hagan un video de cero para consumirlo. ¿Quién me la manda a mi...? Ilusionados. Como para que vengan ellos a cortarle la ilusión. ¿Y cuántos policías? O sea, es que... Es que lo que quieren los policías es que les den su mojadita. Miren. Seamos sinceros, pasan a los puestos y lo primero que piden los policías es su tajada. Dicen, ¿quieres quedarte? Dame la torta. Creo que es solo para que les tomen la foto a los niños. ¿Y tú estás mal porque estás incitando a la gente? No, no, no es cierto. Ahorita han incitado a más de 200 ciudades desde Tijuana, pueblos, Marcos... Ajá, yo lo entiendo. Ahora, yo lo entiendo. Ahora, que venga él, que es encargado de esa área a ver, ¿Por qué te lo dijo con él? No, tú vas a la área y allá te dan el camiso. ¿A los competentes para venir a solicitar el permiso? No, es que... Sí, sí. Y a los que vienen, pobres niños, ¿qué les van a hacer? Los niños de la ciudad. ¿Qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta a los niños? Ya que mañana va a hacer el supermercado. No, creo que... Yo creo que si estuviera ese cimiento acá, no le gustaría que se le vaya con una carita de tristeza. Ahí andan por todos lados. Sí, nosotros entendemos todo eso, pero no están pidiendo. O sea, la idea es de los niños, claro. Pero ahorita está cerrado en eso, ¿no? No, claro. ¿Cómo va a ir? Claro, están para los niños. Bueno, que le explique a los niños, ahorita que no se van a poder tomar la foto. Tomen las fotos, cinco fotos que van a hacer. A dónde se van a poner a los niños y ya se retiran las cosas. Por favor.